El Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE realizó un conversatorio con dueños de pequeñas y medianas empresas para compartir sus experiencias en temas de tecnologías, digitalización y cómo con las características que presenta la era digital pueden ser más productivos, más competitivos y tener una mejor relación con sus clientes. La construcción tiene el objetivo de comentar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los pilares fundamentales bajo los que los negocios pueden ir adaptándose a las transformaciones digitales. Es muy importante, sobre todo, cómo en el modelo comercial se puede ir incorporando la visión de México e incorporar diferentes elementos tecnológicos para mejorar la práctica de cualquier negocio de la diferente naturaleza. ¿Cuál es el objetivo que esperamos de hoy después de la construcción? El objetivo es que los participantes se empoderen, que puedan poner en práctica alguno de los seguimientos, alguno de los elementos que vamos a compartirles hoy y que vayan poco a poco transformando digitalmente todas esas ideas de negocio. Lo importante también es cómo se cambia la visión, que pase una visión tradicional, análoga, de hacer negocios digitales, una visión donde mejoremos los procesos a través de la gente. ¿Cuál es mi pasada que hay? ¿Hay este tipo de negocios de las personas? Yo creo que es clave la manera en que irse visitando el escenario local para contribuir al proceso de educación. Diferentes temas son de carácter para cualquier negocio de este país. Lo importante es que este tipo de iniciativas luego se lleven a la práctica y que a través de la realización de diferentes talleres y cursos los participantes puedan ir incorporando dentro de su negocio lo aprendido.